Señores, sean bienvenidos a Five Nights at Freddy's Juniors, supuestamente el mejor fanmate de Five Nights at Freddy's. Ok, mi pregunta es por qué esta chica acostada y literalmente todos los hombres están alrededor de ella. ¿Acaso esto es Gangbangs at Freddy's? Dice, before we begin, no entiendo una mierda, antes de empezar, dice, vamos de una vez a lo que vamos gonorrea o vamos a lo básico. Go over the basics. Pues para que me den el tutorial. Esto es como encontrando quién es Possessed. Let's try it, ¿ok? Que tengo que mirar quién es el que está poseído. Es este. Pues literalmente acaba de parpadear a este pendejo. ¡Tan fácil! ¡Este juego es tan fácil! Este juego es una mierda. Arma a tener los robots a salvo. Bueno, chequea los animatrones. Bueno, la estabilidad de los animatrónicos. Llama a los animatrónicos para con Bejorbel. No hay que desamierda para reparaciones, pero asegúrate de que ellos no estén embrujados. It feels so weird. O sea, se siente tan raro. Me siento vacío. ¿Ok? ¿Alguien puede escucharme? No. Creo que es Lore. Creo que es Lore porque nadie lo puede escuchar. ¡Creo que es Lore! Acaba de preguntar que si alguien lo puede escuchar. Y ninguno de otros puede escuchar a la gonorrea. ¿Quién está afuera? Bueno, no estoy buscando problemas. Yo solo necesito salir de aquí. Por favor. Nunca he visto algo como tú antes. ¿Ok? Noche de mondá. ¿Ok? Sí, no escucho una mierda. Esto es normal, que no escuche nada. El lore es así. De que no escuche ni mierda. Vemos por acá un poco de Rule 34. ¿Qué es esta mierda? ¡Eso es un cerebro! Oye, socio. Where the hell... Bueno, ¿dónde mierda estoy? ¿Quién sos vos? Oh, tú estás in the... Ay, con los rasos in the barrens. Bueno, es como el limbo de la vida y la muerte. ¿Estoy muerto? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué me pasó? Tranquilito, mi amor. Yo dije limbo entre la vida y la muerte. Todavía no estás muerto. Ok. Parece al oso joggy, huevón. Parece al oso joggy, qué putas. Eso significa que tú necesitas volver al mundo real. Cuando tú quieras. Ok. Bueno, tú estás aquí para ayudarme con un trabajo que no está terminado todavía. Que ¿por qué no lo puedo hacer él mismo si me ayuda? Desafortunadamente, no estoy vivo como tú. Yo estoy atrapado aquí hace mucho tiempo. Bueno, desde hace mucho tiempo, cizas. He estado esperando para cruzar... No sé qué dice aquí, huevón. A mi mir. A mi mir. ¡Señores! ¡Ay, gonorrea! No sé jugar a esta mierda. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo sé que tengo que identificar el piro que está embrujado. ¿Sos vos, pedazo de mierda? No creo que sea hasta gonorrea. ¡Eh! ¡Desapareció esta perra! Ok, este es Bonnie. Ok, y si este es, ¿cómo le hago? Es que no veo ningún otro animatrónico, huevón, la verdad. Veo el exoesqueleto de Foxy. Breve. Marica, pero ¿por qué están tan gordos estos maricas? ¿Qué les pasó? ¿Qué es esta caja de música, huevón? Ok, sí, esta barrigón se me voló. Ok, acá tengo un barrigón, huevón. Por ejemplo, si yo encuentro el animatrónico demoníaco... ¿Cómo? Lo reporto. ¡Ay, gonorrea! ¿Es esto? ¿O está hablando de los ojos aquí? A ver, todos están más o menos estables. Eh, a ver. No entiendo. ¿Qué suena así? ¿Qué dice? Ok, ya entendí. Entonces, con ese aparato los llamo para venir a repararlos. Ese marica está fulleteado. Estos están bajando, pero es porque necesito encontrar el que está maldito. ¿Cuál es el hijo de puta? No logro identificar el maldito, huevón. No lo encuentro. Yo no encuentro el maldito, huevón. Y esto, hijo de puta, van a morir. ¡Vamos a ver si es Freddy! Entonces, estoy jugando Five Nights at Freddy Amongus, pues. Tengo que encontrar el hijo de puta impostor. Ese marica está quieto. No pasa nada. Está quieto. Se ve ahí el esqueleto del animatrónico. Normal. A ver. Ya entró el fantasma o un animatrónico. Ok, ya tenemos el impostor. Ay, gonorrea. Cada mierda tan fea, huevón. Esa es chica. El animatrónico más sexy. Lo pusieron tan feo, huevón. Uy, no. Qué gonorrea. Vamos a ver si es Foxy. Es Foxy. Es Foxy. Ahora, ¿cómo la reporto? Vamos a ver si con otro parpadea. Vamos a ver si con mi princesa parpadea. No tanto como con Foxy. Ok, ahora la voy a reportar. Le doy espacio. Esta es Foxy, ¿no? Sí era. W. Vamos a hacerlo por descarte. Bonnie es inocente. Mi bebé chica también es inocente. Eh... ¡Ah! ¿Por qué? A ver. Vamos a ver si entendí. Entonces. Cuando reporto al impostor, hay que reparar. ¿Sí o qué? Vamos a encontrar rápido esta puta mía. Este no es. Este tampoco es. Bueno, es que el fantasma no había entrado. Ok. Es este, es este, es este. Freddy es uno. Listo. ¿Dónde estás, cara de chimba? Freddy es uno. Listo. Freddy es uno. Es alguno de los dos. ¿Es Foxy o chica? Es chica. Y primera noche. La tengo que... Y ahora la reparo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y dónde estaba el triple y jue puta de Balloon Boy? ¿Y dónde estaba el triple y jue puta? En mi jue puta vida había estado Balloon Boy. ¿Foxy? Es Foxy. Listo. Es Foxy. Bien. Ahora no hay que reparar a Foxy. Queda faltando uno. Listo. Chica no es. Mi bebé no es. Por aquí no hay nadie. Ok. ¿Vos? Barrigón. Bonnie no es. No es chica. No es Foxy. ¿O es Freddy o es Puppet? ¿Este quién es? Es Freddy. Es Freddy. Es Freddy. ¡Vamos! Y sopulambiris waiting for you. Ese marica del oso joggy, ¿no? Tuesday night. You came back. Bueno, volviste. Bueno, que cómo le fue la primera noche, creo. Es lo más agradable que he visto. La actividad paranormal. La verdad, me está haciendo aquí el gringo cuevón y no soy. Alguien que sea inglés ve uno mínimo. ¿Me puede traducir esta mierda? Por favor. Todo bien. Me atrapaste. He mentido. Cualquier fantasma puede ir al mundo real. Pero... No entendí una mierda. O sea, un fantasma asustado y un fantasma. Un poquito sí. Es por eso que te necesito. Estoy cansado, cansado de sentir miedo de ella. Ella no me deja salir con mi alma, no sé. O sea, básicamente le tiene miedo a alguien. Dice que ella es inalcanzable. Todas son inalcanzables. ¡Señores! Segunda noche. Puf, me dijeron que esta noche va a estar my hijueputa. Ahora, abrir. Bueno, ningún fantasma se ha metido... Pero lo que no entiendo es para qué reparar. O sea, reparar es por si me equivoco de fantasma. ¿Tengo que reparar a alguien rápido o qué? Bueno, el fantasma ya entró. ¿Será Bonnie? No, creo que sea Bonnie. Freddy Scartes. Bonnie, Freddy y Scartes. Me queda chica y puppet. Porque Balloon Boy no es. Creo que es el Papu. Me la juego. Me cago en la puta. No era el Papu. Lo va a reparar. Lo va a reparar. Liso Papu. Liso Papu. Liso Papu. Todo bien. Me van a follar, chicos. Me van a follar el culo. Todos parpadean la misma puta mierda. Voy a tirar la que es chica. Me lleva la... ¡Ah! ¡Uno de tres! Pero se restauran todos. No, sigue bajando. Nada, estoy muerto. Estoy muerto, weón. Estoy muerto. Papi, tocó tirar eso al azar, mijo. Vea, el otro es Freddy. Por la mano de Dios. ¡Ay, wepú! Marica, no sé cómo identificarlos ya. O sea, en la primera noche era muy fácil identificarlos. Ahorita no sé. Y este monitor parió un microondas, weón. Vea, yo me la voy a jugar. Y voy a decir que es puppet. Me la juego. Perfecto. Ok, ya el fantasma entró en alguien. Ni puta idea de quién es, muchachos. Nada, perdí. ¡Puppet otra vez! Ahora, no sé cómo identificar si es puppet. Con puppet la única forma de identificarlos es por descarte, ¿o qué? Creo que puppet la única forma de identificarlos es descarte. Se metió el fantasma. Listo, perfecto. Se metió el fantasma. ¿Vos? No es. No es. No hay ninguna huella en la cámara. Creo que Freddy y chica no son. Acá hay una huella. ¿Es Freddy o es chica? Voy a optar primero porque es Freddy. Perfecto. Freddy no era. Entonces luego es chica. Ok, no entiendo una gran puta mierda de este juego. Yo creo que es chica. Es chica, es chica. Vamos a ver si ya aprendí. Es chica. ¡Ja! Si era, gonorrea. Vamos a llamar a Freddy. Venga, Freddy, papi. Yo lo reparo. Bueno, Freddy, parcero. ¿Todo bien? Taque, taque. La buena, mía. ¿Puede ser Foxy o Freddy, marica? Tengo muy poquito tiempo. Tengo que empezar rápido, marica. Acá hay una huella, marica. Foxy. Foxy. Marica, es Foxy. ¡Penny, es Foxy! ¡Penny! ¡Huevados de mierda! Era Bonnie, huevón. Creo que es Bonnie. Creo que es Bonnie. La voy a reportar de una vez. Y si no, lo arreglo. Ok. Es fácil. El juego, la verdad, es fácil. Acaban de aparecer dos personajes aquí. Foxy y chica. Si en esta cámara no es Foxy. Listo. Descartaba Foxy. Descartaba chica. Ninguno de las dos dejó huella. Foxy y chica no son. Me la juego. Es Puppet. ¡Bien! ¡Vamos! Soy todo un detective gonorrea. Falta uno, muchachos, muchachos. Por favor. Vemos nuestras diferencias a un lado y ayudémonos. Es Foxy. Señores. W en el chat. Es Puppet. ¡Vamos! ¡Monstruo, monstruo, 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 monstruo. A ver. After finishing your shift, you stumble. No entendí. The curiosity is eating you. O sea, la curiosidad te está comiendo. But you don't know if you should watch it or not. O sea, no sabes si verlo o no verlo. Yo lo voy a ver. Porque tengo las güeyas negras y peludas. Vamos a verlo, muchachos. Vamos a verlo. Claro que sí. Me siento jugando a Amanda la aventurera, huevón. Si se mueve la cámara sola, es Puppet. Tip. Vale, muchas gracias, mi amor. ¿Qué es el pequeño Freddy? Viewer de Mangle. ¡Cuidado con Mangle! ¡Esto es Lore! Era Lore, chicos. Bueno, ¿cómo va todo? That you might want to know about... Bueno, algo que quieres saber. Oh, ¿qué está en tu mente? Creo que el fantasma nos dejó un mensaje en forma de un viejo VHS. ¿VHS tape? Sí. Bueno, que nos está intentando mandar un mensaje. ¿Un mensaje sobre qué? No estoy seguro. Es sobre una vieja escuela, un episodio de cartoon. Pero, pues, very off. No sé qué esa mierda. Hell, what did it happen? ¿Qué? ¿Cómo termina? Con Freddy llevando una pieza de un animatrónico a una puerta que dice The Mangle. A Mangle of Parts. Bueno, una parte de Mangle. Porque el fantasma necesita partes de animatrónico. Porque el fantasma está creando un nuevo cuerpo. Él está creando a Mangle. ¡Ay, marica! ¿O es Bonio, Puppet o Balloon Boy? Balloon Boy. Es Balloon Boy. Es Balloon Boy. Siempre hay que revisar a Balloon Boy de primero. Aquí perdí mucho tiempo en esta maricada. Hay que revisar siempre a Balloon Boy de primero, weón. Siempre, siempre hay que... ¡Cinco! No, Puppet. Es lo imposible. Freddy, te quítame, quítate esa vuelta. Freddy no es. Ya sabemos que Freddy no es. Balloon Boy no es otra vez. Perfecto. Foxy descartada. Es Puppet. Es Puppet, muchachos. Es Puppet. No es Puppet. Puppet, Foxy, descartado. Freddy no es. ¿Es Bonnie o chica? ¿Es Bonnie o chica? Muchachos, ¿es Bonnie? ¿Es Bonnie o chica? Creo que es Bonnie. Es Bonnie. Es Bonnie. Es Bonnie. ¡Vamos! Era Bonnie. Ahora. Mierda, tengo que reparar a Puppet. ¡Ah! Se está moviendo sola. Es Bonnie. Ah, entiendo. ¡Ah! Vale, vale. Ok. Si se mueve sola, es Bonnie. Vamos a revisar que no sea Balloon Boy. Es Balloon Boy. Muchachos, vamos volando. ¡Vamos! No es Freddy. Es Foxy. Es Foxy. Me la juego. Es Foxy. Me la tengo que jugar ya. Me la tengo que jugar. Es Foxy. Me la juego. Mierda. ¡Sí era! ¡Sí era! Nada, pero pierdo. Pierdo. Pierdo por chica párpalo. ¡Ah! Era Puppet, Nea. Vamos con la última. Todo lo puedo en mi partilhofercho. Es Puppet. Es Puppet. Es Puppet. Es Puppet. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos pa' la vuelta y no pusimos a Cuau. Si no es Puppet, lo mando a arreglar. Era Puppet. Era Puppet, muchachos. Era Puppet otra vez. ¿No es Puppet? ¿Chica? ¡Chica! Es chica. 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 ¡Señores! ¡Me vengo! ¡Ay, me vengo! Tiene que ser Freddy o Puppet. O es Freddy o es Puppet. Muchachos, ¿por qué me la juego? Rápido. ¿Por qué me la juego? ¿Por qué me la juego? No era Freddy. No era Freddy, marica. Entonces Puppet. Ya, aquí me la juego y si no, pierdo. Era Bonnie, marica. Era Bonnie. Fue bonito mientras duró. La verdad, está bueno el juego. Está chimba. Está difícil, pero está chimba. A ver, muchachos. Si este video llega a la friolera cantidad de 8000 likes, traigo una segunda parte. Si no, chúpeme la boca. ¡Suscríbete al canal!